buenas consoleros consoleras peceros y peceras maldito micrófono que me tapas el bíceps cielos que macizo hoy mirar con todo lo que vengo hostia puto yonuga eres un rico y demás que te has comprado cabrón esto es un dinero de top me he comprado todo esto y figuras originales siempre se trata de dinero spiderman así que vamos a hacer un breve unboxing de todo vale esta figura porque me la ha comprado no pues nada había vendido la de goku dragon ball super brawley la de goku el bastón porque yo quiero evidentemente yo quiero la otra figura de goku por el bastón y no quiero más bastones con una vez suficiente y no tengo economía para mantener todo tampoco no tengo economía para mantener todo y querer todo como ya dije yo me abro si hay alguien que quiera donar una figura o algo para aumentar mi colección personal pues yo se lo agradecería vale o sea esto para ir para de por vida va a estar conmigo vale bueno pues estas dos figuras vale de dragon ball super que ambas son de dragon ball super y la otra diré un detalle curioso que ahora lo diré a continuación cuando lleguemos a ella son de la drag está por ejemplo la compra o la compra o la compra o la he comprado en globa fría está hay oferta vale que yo pensaba que mandaba un regalito y tal hay oferta y digo hostia ha podido verdad qué que están guapas y tal vamos esto es una mierda por dentro y tengo que mierda soporte si es verdad que tiene figura guapa y yo quería ojo vegeta que están hecho en la cabeza un goku blue y un vegeta blue no soy bueno vegeta me gusta no evidentemente que me gusta por ejemplo mi personal favorito siempre va a hacer goku no y no descabezado este pero el príncipe saiyan por favor el príncipe saiyan aunque aquí a maito y yo todo lo maltraten en nuestro príncipe saiyan evidentemente y el orgullo saiyan está en vegeta no está en goku vale eso por ahí el resultado fue como esperaba esta figura tiene una cosa curiosa vale y es que se unen que es parte porque la compra vale se unen vale que esta plataforma tiene varias crisis y tal pues se unen y hacen una sola con goku y vegeta por eso la he comprado porque me parecía bastante chula y original y digo pues nada la compro y eso lo que hay y además más grande de lo que pensaba yo sabía que me dieron los 27 sin montada y tal con soporte y tal pero digo nada la compro y y ya tenemos el príncipe saiyan que como veis pues está súper detallado y tal vamos su ropa hacen brillante vale ahora lo veréis un poco más regular ahora ahí se ve bien pero si pasas sin pack para esta de puta madre el culo prieto no no muero aquí por la que para meterle esto entra hijo entra 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 y entró o la vegeta un helado de vegeta estaban deliciosos esta figura hay figura que están mejor pero hecha no básicamente según cómo se mide está por lo mismo vale la de goku pero figura por ejemplo las figuras como son piratas de que no como las refinas está que yo extraño que son únicas de elifred que hace el chino eso ha sido otro nivel diferente vale y vale más caro pero por ejemplo para chino pero por ejemplo esta ya tipo de figura y pagar 9 euros por ella o 20 euros por las dos lo barato siempre va a salir caro vale lo barato siempre va a salir caro y se va a notar muchísimo la diferencia con respecto a original es más tú mira esta figura y se ve súper brillosa y súper asquerosa pero vamos horrible a mí no me gusta yo no las compraría que luego hay originales también alispre como sabéis pero vamos ya hostia ojalá está tan rajado como el cuerpo de goku loco yo yo estoy asombrado y el cuadrice tiene estoy asombrado por la calidad de estas figuras porque son grandes y yo pensaba que era más chica y mirando vídeo y un voz en youtube yo pensaba que era más chico todo más pequeño hostia que cabrones os voy a decir un detalle no lo han puesto pues yo goku para que no se lo encajemos el cuerpo de vegeta sabes por cierto goku que tienes aquí debajo tiene que ir algo un encaje raro no lo han puesto eso para que no le metamos el cuerpo de vegeta serazo normal es que ha diseñado la figura ya me tienes harto fui un tonto al dejarme manipular por ti aquí viene con una manchita pegamento no se nota lo ven un poco más oscuro pero esto como siempre hay una manchita por aquí pero es que esta figura ya sabéis ahí con más económica de van presto y tal no estará de van presto si mal no recuerdo no si van presto y hay algunas que tienen unos fallillos pero algunos se quitan y tal otras que son más perfectas menos perfectas aquí por ejemplo tiene otras manchillas más goku vale pero bueno que no pasa nada que son figuras originales estas tiendas como goblas free global freaks solo venden figuras originales si no sería el fin del mundo yo es que esto no tengo palabras estoy hasta emocionado de todo tío mirar qué puta pasada es que perfecta es que perfecta es que viniendo esto me dan ganas de comprarme la de goku super saiyan con bardo con su padre es que esa la diseño toyotaro y yo es que está perfecta está bueno de que no entiendo imagino que para cambiar la postura pero chulo como dragon ball super broly o con su kamehameha y vegeta con su cañón garlic garlic kung ya es que está perfecta tío hijo de goku que rajo que está el cabrón ojalá está como goku yo 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 que me ha encantado es que está de puta madre tío pero es que es súper épica mirar cispa de vegetal y yo creo que está bestial es que esto y es como la más grande que mi palma y todo o sea y una puta virguería pero guapa vamos tiene mis dudas y esto hace que esté súper contento que haya merecido la pena comprarla ahora después me limpia los casoncillos me ducharé porque tengo que ducharme después de entrenar y después de correrme pero ahora venimos con esta hora más maestra esto es por culpa del colega under world under ala por tu culpa que me enseñó la foto y después veo a dragoy también con el vídeo y digo yo si esta figura está pero guapa pero guapa y súper épica que ponga mira esto lo que comenté al principio del vídeo digo vamos a comentar una cosa aunque esta figura representa el final de dragón por zeta cuartos neos de los 10 años después no por menos la ropa de goku no que es la que lleva asimilar en gt no con su bastón que no salía evidentemente en el final que yo recuerde popo ni dragon ball super ya está porque dragon ball super vende pues dragon ball super vale pero bueno ya está ego y representa la infancia de todo esta figura la mira creo que viene aquí el número de serie debe ser el número de fabricaciones como son figuras que además agotadísima que por cierto esta figura donde ha encontrado más barata y en esto ha sido en andrómeda spot que igualmente esta figura la voy a tener enlace de compra en la descripción del vídeo vale porque yo imagino que alguna os vaya a comprar más de un evidentemente y está barata no me ha costado ni 60 pavos tío ni 70 pavos por esto pero si esto la papaja y esto vamos esto es increíble porque te han hecho tan de ventado también es un fatality goku una de las principales cosas que le pregunté al colega under digo y yo esto no será plástico hueco como hicieron con gogueta blue y la de gotres no digo porque eso de tener muchos morros van presto o sea reduciendo calidad o sea plástico hueco que se cae pum rota es no lo mismo plástico hueso que plástico macizo coño que vale un dinero que no son baratas precisamente tampoco son caras no pero yo y así evidentemente supongo que a raíz de tantísimas quejas pues nada la han puesto la han hecho más fijas por lo menos en esta figura uy no me he cargado el lazo de goku de milagro le pego un tirón pero está aquí está hola goku que por cierto aquí no viene plataforma en la prueba de pie aquí lo que han puesto son esta especie de plataforma para tener pie inclinado y ya está parecen como tacones sí que hay plataforma vale hay una plataforma aquí que no creo que haga falta ponerla pero bueno bueno ahí la hemos dado puesta total para que lo que no me gusta de esto que vaya a hacer que me dañe la figura el color hombre supone que no está preparado para esto y antes de que de pie y se queda más supuestamente más sostenible se supone más pasa que queda feliz y mejor ladrillo después de que el ladrillo este que parece de más que le he puesto en el boku se está tapando toda la pierna cabrón la pondremos de momento hasta de ganar mira por ejemplo esto es lo que yo decía antes y te das cuenta aquí en estas tres de figuras es más elegante más exitosa no puede decirlo más coleccionista y aquí no se ve ya una huella de pegamento no se ve una manchita aquí ya esto absolutamente es 100% calidad vale el otro mejor al 95 90 pero esto es 100% calidad que por cierto goku todavía han tapado la cara todavía han tapado la cara la figura espectacular pero vamos a montarla mirar qué grandioso nuestro goku es que está guapo pero tela esta ola de dimensión que no había mucha diferencia tampoco de precio pero es verdad que dimensión pues no tengo ninguna y no queda bien para la colección teniendo una diferente pero vamos que está los colores está de puta madre incluso ya el pantalón parece hasta media manga y ya está como veis pues está todo genial el bastón me hice preferido que hubiese sido solo una sola pieza el lugar está partido unirlo pero bueno tampoco no es el fin del mundo pero vaya como veis pues está guapísima una figura acorde a los tiempos de gorren y fijaros un detalle muy curioso que aparte de mi esto que un poco doblado el casarrillo este el canuto pues viene aquí para ponerle el palito vale o sea tú con el palito lo saca se lo engancha aquí y ahora lo que pasa es que lo tiene todo alto para arriba sabes pero se queda con la medida de la otra parte como si te hubiese introducido o sea es algo que no se ha comentado y está muy curioso fijaros que está hasta el pelo de puta madre lo hasta el pelo está bien recreado bueno y esto ha sido todo yo me voy despidiendo ya que tengo que parar de usarme y estas figuras son espectaculares sin duda alguna me despido y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!